Damos inicio a nuestro resumen anual en la zona suroccidente de nuestro país, donde estuvo marcado por descontentos de los habitantes de San Francisco Menéndez en la hachadura. Varias comunidades del municipio protestaron pidiendo a las autoridades competentes para que se ejecutara la construcción de una borda en el río Paz, ya que en invierno este río afecta a varias comunidades de la zona baja en este municipio. Se llena, se inunda todo, se pierde todo el cultivo, hay que por esa razón necesitamos la borda del río Paz. Es la parte del rancho San Marco, ahí donde a nosotros nos afecta bastante porque entran todos los sanjones y aparte de eso le alimentan más que cinco ríos al sanjón del chino. Y cuando el río Paz se sale nosotros perdemos todo nuestro cultivo, nuestra vivienda y todo lo que hay por paso. También varios conductores expresaron su inconformidad por el mal estado de las carreteras, afectando a miles de vehículos que a diario circulan por estas vías. Pues el estado de la calle está mal, legalmente está mal porque el tramo de aquí hasta el kilo cinco pues está re mal. Nosotros pasamos con los vehículos día a día y miramos que la calle sigue igual, pues por lo menos siquiera que la arreglen. No, pues si la verdad así pasar por esta calle es un atentado, pues tantos hoyos se sale de uno, cae a otro y así en zigzag maneja uno. Demasiada deteriorada. Por otra parte, varias comunidades fueron beneficiadas gracias a la Fundación Ingenieros Sin Fronteras, que brindaron ayuda a muchas personas necesitadas. Es muy importante contribuir a este tipo de servicio comunitario porque podemos usar nuestras armas como ingenieros, como técnicos para poder ayudar, no solo en Estados Unidos, también en países extranjeros. Lisiados y veteranos de guerra fueron beneficiados con campañas de salud como parte de un beneficio por servir al país durante el pasado conflicto armado. En la Barra de Santiago, después de varios años declarándose libre de malaria, encuentran casos donde alarmaron a las autoridades de salud examinando el 100% de los habitantes de la comunidad. Tenemos que sacar el 100% de muestras de todos los habitantes del caserío La Barra y La Bocana. Empezamos en el Manglito, por ese caso de que nos ha salido en el balneario La Zola. Entonces, ahorita tenemos que sacar este porcentaje de muestras para llevarlas al laboratorio, examinarlas y ver si descubrimos algún otro caso. También en la hacha dura se realizó una campaña de limpieza con el fin de evitar criaderos de zancudos en épocas de invierno. Por otra parte, los habitantes de la hacha dura también fueron afectados en atención médica debido al paro de labores que durante varios días mantuvieron los trabajadores de salud, atendiendo solamente emergencias. Ellos estaban exigiendo el escalafón salarial. La violencia también llegó a esta zona. El cuerpo de un hombre de aproximadamente 39 años de edad, identificado como Jorge Saúl Mendoza Ayala, fue encontrado a la orilla de una quebrada en calle que conduce hacia el cacerío talpetate. Para cerrar nuestro resumen, en Acajutla, este año se realizó una feria de logros donde se dieron a conocer los beneficios que reciben los jóvenes de la zona en el marco de los programas de prevención de la violencia en varios centros de alcance del municipio. Para Informativo 16, Francisco Miranda.